Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Alberto Picasso y este es un canal dedicado a tecnologías Microsoft. Veremos cosas de desarrollo, tanto como de Azure, como de Azure DevOps y tantas y tantas cosas relacionadas con el ecosistema Microsoft. Como podemos ver, si te acercas a mi lista de vídeos actualmente, podremos ver que hay cosas muy diversas, como de desarrollo de .NET, como curso de bíceps relacionados con ARM, AprendeDevOps, tengo cursos enteros, cursos de seguridad, hago sorteos, etc. Es decir, si estás buscando un canal dedicado a tecnologías Microsoft, un poco que se dedique a muchas cosas, este es tu canal. Con lo que estás invitado y te veo dentro. ¡Hasta luego!